Vamos a esperar que se conecte a alguien para poder decir algo Hola Suhey Ashley Oh, que payula me miro Bueno, buenas noches a todos Estoy haciendo un Facebook Live para recordarles que este sábado a partir de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde no se ha cancelado la recolección de juguetes, ropas, zapatos, útiles escolares lo que es cuadernos, lápices, crayolas, mochilas, sacapuntas no la hemos cancelado todavía no se puede cancelar porque recuerden que sería estar jugando con la alegría con la alegría de un niño entonces necesitamos no parar esta actividad nuestra familia no está pasando por el mejor momento como muchas personas podrán saberlo pero no solo por esto se puede cancelar realmente porque es un compromiso no es el compromiso conmigo el compromiso es con tantos niños que están esperando sus regalos como les digo, son juguetes ropas, zapatos, sandalias suéteres más que todo cosas de implemento personal se pueden mandar pasta de dientes, cepillos todo lo necesario para unos niños recuerden que no importa la edad no importa el tipo de juguete si es nuevo, si es usado la voluntad es la que basta eso sí, necesitamos que todo vaya en buen estado para muchas personas que me han estado texteando al facebook personal de Jesse Amador no encuentro, se me bloqueó no he podido entrar a ese facebook disculpas, mil disculpas si han querido mandarme mensajes no he podido contestar por lo mismo pero se les agradece de todo corazón que estén pendientes pero he estado mandando la invitación a mucha gente de mi otro facebook ya Jaira Hernández no sé quiénes me han aceptado tal vez veo un rara que que esté con mi segundo nombre y mi segundo apellido solo les pido por favor hay mucha gente que no sabe qué donar o no tiene qué donar recuerden que se paga el envío de las cajas nos van a dar un poco de descuento porque somos una organización non-profit que estamos completamente registrados tenemos la 501c3 estamos con todos los papeles entonces nos van a ayudar un poco con lo que es el envío pero necesitamos juntar la mayor cantidad de juguetes zapatos, ropa este sábado 23 de 12 del mediodía a 5 de la tarde solo van a ser 4 horas de la recolecta necesitaría ayuda de muchas personas todos los que puedan ser voluntarios porque creo que no va a haber mucha gente ayudando y yo tengo que venirme rápido de vuelta para el hospital sería de gran ayuda toda persona que puede estar ahí ayudándome a meter en las cajas lo que es de niña, de niño de mujer, los útiles ir clasificando las cosas sería de gran ayuda vamos a ocupar varios voluntarios primeramente Dios que se pueda cumplir la meta que es llenar unas 8 cajas que gracias a Dios ya tenemos varias varias bolsas de ropa recolectada que me han dado espero que se llenen necesitamos más que todo regalar la alegría como dice el proyecto que tuvimos el año pasado que fue de gran éxito el proyecto se llama granito de amor regalo una sonrisa recuerden que es muy fácil en nuestros países regalar una sonrisa con 10 dólares usted va y compra hasta dos juguetes de 5 dólares con 30 no digamos hasta 5 o 4 juguetes se compra entonces allá en nuestros países es sumamente más caro cuesta más no se preocupen si es usado no es usado si es nuevo si no es nuevo no se va a ver el tipo de cosa que lleva se va a ver el tiempo que usted se tomó para llegar a este lugar gastó su tiempo su gasolina y su dinero más que todo lo hizo con voluntad recuérdenlo para el que no sabe la dirección y conocen es en el Eleven Lounge en el 4771 de la Bridge Road en North Cross Georgia de 12 a 5 va a ser la recolecta de las cosas para los niños ayúdenme a compartir para que empiece a llegar mucha gente y se pueda hacer todo esto posible hay mucha gente que ha estado ayudando por ya llevamos como 3 años con este y ha sido un éxito total se pueden meter a la página y revisar que realmente ha valido la pena regalar estas sonrisas para los niños estamos contando con varias ayudas nos está ayudando mucha gente con esto más que todo lo que nos importa es que nos ayuden con lo que es los envíos porque cosas ustedes saben que es fácil recolectarlas espero contar con toda la ayuda de todos ustedes como siempre ha sido gracias por ello nos vemos este sábado de 5 a 5 de 12 a 5 perdón siempre me equivoco ya saben me llevan una tacita de café por favor ayúdenme a compartir compartan no me texten al otro facebook el de Jesse Amador sino que el de Jajair Hernández porque no lo he podido lograr recuperar entonces ayúdenme a compartir que tengan una excelente noche bendiciones a todos vamos a esperar que se conecte a alguien para poder decir algo hola suhey ashley oh que payula me miro bueno buenas noches a todos estoy haciendo un facebook live para recordarles que este sábado a partir de las 5 de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde no se ha cancelado la recolección de juguetes ropa zapatos útiles escolares lo que es este cuadernos lápices crayolas mochilas sacapuntas no la hemos cancelado todavía no se puede cancelar porque recuerden que sería estar jugando con la con la alegría con la alegría de un niño entonces necesitamos no parar esta actividad nuestra familia no está pasando por el mejor momento como muchas personas podrán saberlo pero no solo por esto se puede cancelar realmente porque es un compromiso no es el compromiso conmigo el compromiso es con tantos niños que están esperando sus regalos como les digo son juguetes ropa zapatos sandalias suéteres más que todo cosas de implemento personal se pueden mandar pasta de dientes cepillos todo lo necesario para unos niños recuerden que no importa la edad no importa el tipo de juguete si es nuevo si es usado la voluntad es la que basta eso sí necesitamos que todo vaya en buen estado para muchas personas que me han estado texteando al facebook personal de jesse amador no encuentro se me bloqueó no he podido entrar a ese facebook disculpas mil disculpas si han querido mandarme mensajes no he podido contestar por lo mismo pero se les agradece de todo corazón que estén pendientes pero he estado mandando la invitación a mucha gente de mi otro facebook ya jaira hernández no sé quiénes me han aceptado tal vez ven rara que esté con mi segundo nombre y mi segundo apellido solo les pido por favor hay mucha gente que no sabe qué donar o no tiene qué donar recuerden que se paga el envío de las cajas nos van a dar un poco de descuento porque somos una organización non-profit que estamos completamente registrados tenemos la 501c3 estamos con todo con todos los papeles entonces nos van a ayudar un poco con lo que es el envío pero necesitamos juntar la mayor cantidad de juguetes zapatos ropa este sábado 23 de 5 de la tarde perdón de 12 del mediodía a 5 de la tarde solo van a ser 4 horas de la recolecta necesitaría ayuda de muchas personas todos los que puedan ser voluntarios porque creo que no va a haber mucha gente ayudando y yo tengo que venirme rápido de vuelta para el hospital sería de gran ayuda toda persona que puede estar ahí ayudándome a meter en las cajas lo que es de niña de niño de mujer los útiles ir clasificando las cosas sería de gran ayuda vamos a ocupar varios voluntarios primeramente Dios que se pueda cumplir la meta que es llenar unas 8 cajas que gracias a Dios ya tenemos varias varias bolsas de ropa recolectada que me han dado espero que se llenen necesitamos más que todo regalar la alegría como dice el proyecto que tuvimos el año pasado que fue de gran éxito el proyecto se llama Granito de Amor regalo una sonrisa recuerden que es muy fácil en nuestros países regalar una sonrisa con 10 dólares usted va y compra hasta dos juguetes de 5 dólares con 30 no digamos hasta 5 4 juguetes se compra entonces allá en nuestros países es sumamente más caro cuesta más no se preocupen si es usado no es usado si es nuevo si no es nuevo no se va a ver el tipo de cosa que lleva se va a ver el tiempo que usted se tomó para llegar a este lugar gastó su tiempo su gasolina y su dinero más que todo lo hizo con voluntad recuerdenlo para el que no sabe la dirección y conocen es en el Eleven Lounge en el 4771 de la Bridge Road en North Cross Georgia de 12 a 5 va a ser la recolecta de las cosas para los niños ayúdenme a compartir para que empiece a llegar mucha gente y se pueda hacer todo esto posible hay mucha gente que ha estado ayudando por ya llevamos como tres años con este y ha sido un éxito total se pueden meter a la página y revisar que realmente ha valido la pena regalar estas sonrisas para los niños estamos contando con varias ayudas nos está ayudando mucha gente con esto más que todo lo que nos importa es que nos ayuden con lo que es los envíos porque cosas ustedes saben que es fácil recolectarlas espero contar con toda la ayuda de todos ustedes como siempre ha sido gracias por ello nos vemos este sábado de 5 a 5 de 12 a 5 perdón siempre me equivoco ya saben me llevan una tacita de café por favor ayúdenme a compartir compartan no me texten al otro Facebook el de Jesse Amador sino que el de Jair Hernández porque no le he podido lograr recuperar entonces ayúdenme a compartir que tengan una excelente noche bendiciones a todos